Vamos a visitar a la Señora Coneja. Y el cuento que a mí va a leer después. Peppa y sus amigos aterrizaron en la luna para visitar la tienda de regalos de la Señora Coneja. Puedes ayudar a cada uno de ellos a encontrar algunos regalos especiales. ¡Pero eso es así! ¡Eliye a un personaje para ayudar! Peppa, George o Susie. George necesita que lo ayudes a encontrar un balón de fútbol, dos trenes, tres monedas. ¡Hola, Señora Coneja! ¡Cuidado! Toca y arrastra los ojos y los hace afuera para encontrar lo que estáis buscando. Dos trenes. Dos trenes. ¡Bien hecho! ¡Aún te falta uno objeto más! ¡Bien hecho! ¡Una bolada! Tres monedas doradas. ¡Bien hecho! ¡Aún te faltan dos objetos más! ¡Bien hecho! no Cada vez que encuentres dos botas, recibirás Una botada de nada más, ahora vi otro regalo ¿Dónde vas, señor? Una botada de nada más, ahora vi otro regalo Cada vez que encuentres dos botas, recibirás Una sorpresa Una botada de nada más, ahora vi otro regalo ¿Por qué no jueguen juguetes? No sé qué pasó Una botada de nada más, ahora vi otro regalo ¡Suscríbete!